Adentro vieja te barra, con algo de pulmonía, con los ojos en la nuca de bailar noche y de día, las aves para volar, una que otra pluma bota, las mujeres pa' bailar con choto, aromita, roja, ay, déjalas que bailen, déjalas que suben, ay, déjalas que bailen, déjalas que suben, ay, que con disimulo, ellas se sacuden, ay, que con disimulo, ellas se sacuden. Música Eva siendo tan buena, le dio la manzanada, por eso ellas también buscan dar gusto a la humanidad, esto fue lo que saqué, con esas viejas de farra, por llegar de criticón, me sacaron, por chatarra. Vamos a la rumba, vamos a bailar, ay, vamos a la rumba, vamos a bailar, ay, a ver si buscamos, viejas pa' farrear, ay, a ver si buscamos, viejas pa' farrear. Adentro viejas de farra, con algo de pulmonía, con los ojos en la nuca, de bailar noche y de día, las aves para volar, una que otra pluma botan, las mujeres pa' bailar, con choto, aromita, flojan. Déjalas que bailen, déjalas que suben, ay, déjalas que bailen, déjalas que suben, ay, que con disimulo, ellas se sacuden, ay, que con disimulo, ellas se sacuden.